Cual reptil ponzoñoso Tu cuerpo se desliza y tienen tus caricias el frío del temor Y es tu mirar tan triste que a veces causa pena Igual que el de la hiena que incuba una traición A veces me pregunto en qué estaba pensando El día que mis ojos se fijaron en ti No me perdono nunca el haberte mirado Del mal que me has causado solo culpable fui Quien sabe en qué momento el gran creador te hizo Quien sabe en qué pensaba al darte corazón Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste en mala la culpa no es de Dios Engaña tu figura por ser tan diminuta Tu cara es la transfera donde tu corazón Oculta su maldadero con toda simpatía Pero tu alma es fría, no tiene corazón Cual un pequeño frasco de estrato que perfuma Tiene con toda estatura una similitud Pero también recuerda que un frío del temor Pero también recuerda que un frasco en miniatura La culpa no es de Dios Yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Si tú naciste en mala la culpa no es de Dios Y yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Y yo puedo asegurarlo que su intención fue sana Gracias.